Estos son los rostros y los alias de los más buscados, los hombres que dieron a conocer las autoridades en las últimas horas, anunciando recompensa para quien dé información de su ubicación. Según las autoridades, estas serían las personas que estarían generando la violencia y la inseguridad en Barranca Bermeca. Carlos Andrés Montoya, alias Guarapo. Aluwin Suárez Gómez, alias Traqui. John Jairo Fernández, alias Marihuana. Vladimir Sandoval Pedrosa, alias Vladimir. Alexander Monárez Toro, alias Topo. Hasta cinco millones de pesos se ofrece a quien dé información que conduzca a la captura de estos hombres, reportados como los más buscados de Barranca Bermeca. Para entregar información, usted podrá comunicarse a la línea 123 o al 320-306-3881. Si lo prefiere, entregue información en el correo electrónico dipol.cipol-demam arroba policía punto gov punto co.